No hay nada de ver en mi cama Sorriendo que ni de sus nalgas Haciéndola gozar encima Hasta que la prendí enseguida Y chota soy un diablo en cama Y la trato como una dama Sus nalgas hice calentar Prendimos pasión y le di por detrás Para nada no se quiso ella ir De tanto que la hice venir sin mi Me puso curioso el genín Diferentes poses que yo allá le di Seis nueve lo hicimos con sensualidad Me paré la carga mientras me daba Indecente bicho acá Dices que tú eres una diosa Pero conmigo eres muy loca Y dices que yo solo miento Que digo lo que no es cierto Y yo sé por qué yo te entiendo Este no hago sin sentimiento Sus nalgas hice calentar Prendimos pasión y le di por detrás Para nada no se quiso ella ir De tanto que la hice venir sin mi Me puso curioso el genín Diferentes poses que yo allá le di Seis nueve lo hicimos con sensualidad Me paré la carga mientras me daba Vía Indecente Indecente Indecente